Música Hombre que se espechaba Del diago velo del barco Istambul, Istambul Istambul, Istambul Música Hombre que se espechaba Música 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 Y esta pulvada no se apropé Mi crucio de la peste Y el hombre libre de paz Oh Oh Cercado en el teto Pensé que estaba solo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!